Los juguetes Eureka Kids son muy educativos y originales, estimulan la imaginación, son muy seguros y respetan el medio ambiente. La tienda está organizada por temas, puzzles, manualidades, simulación, construcción, puricultura, creatividad y disfraces y va dirigida a niños y niñas de 0 a 12 años. Los clientes Eureka Kids buscan juguetes de calidad que aporten un valor añadido al tiempo de juego de sus hijos, que desarrollen la creatividad y la imaginación, que sean bonitos y que resulten ideales para regalar, ya que además tienen un precio muy competitivo. ¡Suscríbete al canal!